Guau, 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 duu, 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 duu. Desafánate, lo caro, empápate, mi cuerpo mojado, usted sabe, nervio, monta que. Que lo que, mi bebé, no es Mercedes, las estrellas en el techo y a hasta el darse. Pero, tú, sabes tú, que esta noche estás pa' mí. Entre patente, si me manda, robí, eso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Quédame a mi lado y digo que un...